Tomamos contacto con Virginia Gawel, licenciada en Psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, con un tema que ya anticipáramos, y es cuando nos aferramos a un vínculo. ¡Buen día, Virginia! ¡Buen día, Rosita! ¿Cómo estás? Pero todo muy bien por acá, ¿vos? Me alegro mucho, yo también muy bien, disfrutando de todo lo disfrutable, que siempre hay algo que uno pueda disfrutar. Claro que sí, por supuesto. Es la actitud, no más. Por supuesto que sí. Y tenemos todo un tema hoy, por si a alguien le sucede o le ha sucedido, esto del aferramiento, el aferrarse a un vínculo. Me quedé mientras me preparaba el desayuno pensando en nuestra escuchante de París. ¡Ay, recordame el nombre, perdón! Paula. Paula, Paula de París, pero claro, Paula. Bueno, les cuento a quienes nos escuchan que siempre se pueden mandar solicitudes de temas y Paula hace un tiempito mandó la pregunta de qué pasa con el aferrarse a un vínculo. No uso esa palabra, pero sí el quedarse demasiado tiempo sabiendo que uno debería irse. ¿Algo así sería la pregunta? Sí, sí. Estoy interpretándola bien. ¿Querés que vayamos para allá directamente? Totalmente, Virginia. Somos todo oídos. Perfecto. Bueno, un gusto. Les cuento a todos qué pasaba dentro mío, porque por supuesto creo que la mayoría hemos vivido esta situación. Más las mujeres, pero también muchos varones. Y también, yo siempre cuento, fui 30 años terapeuta, ahora soy docente, conferencista y otras cosas, pero no ejerzo más como terapeuta. Pero un terapeuta básicamente tiene este tema y alguna otra cosa para atender. Pero básicamente es dolor por aferramiento. Porque, ¿sabés, Rosita? Esto es tan universal, el aferrarse y sucedir, que, por ejemplo, en el budismo, como tradición espiritual, cuando el Buda se ilumina, lo que descubre es, yo sé dos cosas. ¿Qué es el dolor? ¿Y cómo se elimina el dolor? O sea, después él hace el camino de Jesús y de tantos otros que fueron tratando de despertar a la humanidad. Y si tuviéramos que pasarlo a nuestra cultura y a nuestro idioma, ¿qué es el dolor? Aferramiento. ¿Cómo se elimina el dolor? Desaferrándose. Pero no se preocupe porque dentro de media hora cuando termine la columna ya no vas a ver cómo hacer. Porque es fácil, soltás y listo, como hoy está de modo de decir, soltás y listo. No, no, la verdad que no es nada fácil. Me acordaba de eso mientras me preparaba el desayuno y me acordaba también de mis propios dolores por aferramiento en la pareja. Pero el dolor es aferramiento a lo que sea, aferramiento a la juventud, aferramiento a un rol, aferramiento a un lugar, a un trabajo, a una imagen de sí mismo, a una emoción. Pero hoy nos vamos a dedicar el aferramiento a un vínculo, seguramente de pareja, el aferramiento entre padres e hijos, del hijo a la madre. Todos los aferramientos producen dolor. El amor no produce dolor. El aferramiento produce dolor. Y todos o la mayoría de nosotros hemos pasado por dolores generados por el aferramiento. Inclusive el dolor de la no separación. A veces el dolor de por aferramiento y temer a perder el vínculo. No poner límites, por ejemplo. No ser uno mismo. No animarse a ser uno, a elegir por aferramiento. Entonces, fíjate qué palabra, ¿no? Viste que cada tanto recalamos en la palabra, a veces en el diccionario etimológico, y otras veces la palabra está ahí, servida en bandeja. Aferrarse viene de fierro. El antiguo, antes no existía la H, cuando no existía se decía fermosa en vez de hermosa. Y fierro todavía se dice, por lo menos en nuestro país, en Argentina, fierro en vez de hierro. Entonces, aferrarse es algo que debiera ser tomarse del otro para vivir, tomarse como nos tomamos la mano para cruzar la calle, para andar en pareja, o en momentos de cariño, nos tomamos la mano. Si viniera alguien y nos soldara a la otra persona, la verdad que creo que a cualquiera de nosotros nos daría un poco de cosa quedar soldados para siempre, como pobrecitas las siamesas que nacen pegadas, quedar pegado soldado a otra persona. Aferrarse es eso, que quedar soldado, como si nuestra mano fuera de fierro y la del otro también, soldado a la otra persona. Esto significa que mi destino queda ligado hacia el destino del otro, con el destino del otro, y yo, si soy yo la que me aferro, no tengo destino. Mi destino queda supeditado al lugar que el otro me deje. Si me ponen una macetita chiquitita, bueno, me haré un bonsai, pero aunque sea ahí me voy a quedar. Todas estas metáforas que diga, las digo sin reírme de nadie, porque la verdad es que cuando se está allí, yo sé lo que se sufre. O sea que esta película ya la vi, la viví y creo que hago todos los conjuros posibles para no volver a vivirla en ninguna encarnación, porque es tomar ácido muriático, es realmente algo muy doloroso. Te digo, Rosita, la otra imagen que apareció. Me apareció una imagen que en verdad luego buscando fotos para ilustrar algo que había escrito, vi que sucedió muchas veces. son fotos de cesáreas en donde está el médico haciendo la cesárea y aparece el bracito del bebé que está por salir y lo primero que hace el bebé es agarrarse del dedo del médico. No sé si alguna vez viste esa foto. Sí, sí. Bueno, encontré que hay más de una y que debe haber sido más de un caso. ¿Por qué sucede eso? Porque el bebé está hecho, cualquier bebé de cualquier especie para aferrarse a la vida. o sea, por eso vemos hoy en día en otro orden de cosas bebés, por ejemplo, veía ayer un video que mandaron sueltan unos lechoncitos y van corriendo, corriendo, corriendo y yo digo, ay, qué lindo, los dejan libres. No, van corriendo a donde hay una vaca y se prenden de las ubres de la vaca para mamar. Se ve que los amamantó una vaca porque quedaron huérfanos. O sea, uno va a aferrarse a aquello que le va a garantizar supervivencia y se agarra así, se agarra de lo que sea, como, aunque sea de otra especie. Cuando hubo un médico que, bueno, en tus oídos, en los de mi generación, suena, en las generaciones más jóvenes, ¿no? y en otros países no todos conocerán el nombre de Florencio Escardó, que fue un pediatra de cuando nosotras éramos chiquitas, Rosita y yo, que somos años, décadas del 60, para cuando sea que escuchen la columna. En Argentina, este médico, les cuento a todos, se dio cuenta de que los bebés en el hospital de niños, si tenían cuidado contacto corporal, cuidado bajo contacto corporal, ser abrazados, acunados, acariciados, bajaba el índice de mortalidad abruptamente, sea que lo hiciera la mamá mucho mejor y si no, que hubiera enfermeras especializadas en que el cuidado de la criatura fuese a través de ese contacto, para que el bebé se aferrara a otro humano, a la vida. Cuando el bebé no era, no tenía ese tipo de cuidado corporal, lo que acontecía podía llegar a ser la muerte del bebé y esa angustia del aferramiento que el bebé no paraba de llorar, no quería comer, no quería otra cosa, lo que quería era contacto, se le llamó hospitalismo, es uno de los nombres que tiene y en mi caso, en situación de pérdida de pareja, de tener que soltar pareja, porque además era mi vida o mi muerte, así, o sea, yo a veces cuento en mis propias historias, era mi vida o mi muerte, era una persona peligrosa y mala persona, en una de las parejas que duró unos dos años esa situación, hasta que uno descubre quién es el otro, desproyecta todo lo que uno le puso, como un pinito de Navidad que le ha puesto un montón de adornitos y lucecitos, es maravilloso, hasta que se empieza a dar cuenta y después hasta que se empieza a dar cuenta y realmente puede desaferrarse, el dolor es indecible y uno siente que si el otro no está, se muere como ese bebé, o sea, lo que yo sentí cuando me di cuenta de que o amputaba o me moría, que a veces es esa la opción médica ante algo que está, perdón por la fea metáfora, pero a lo mejor a alguien le sirve una mano que está engangrenada una pierna que está engangrenada hay que cortar amputar o la vida es la vida o la pierna bien, se amputa ante una pareja peligrosa maltratadora o que simplemente pongamos que sea una maravillosa persona no, no, anoten como digo en las clases jugando no me elige no me elige es buena persona es maravillosa es tan buena persona que ni me maltrata pero me dice no te amo no te amo y uno siente que se va como si uno se fuera por una cloaca entonces se aferra pero entonces adelgazo y si me cambio el color del pelo pero voy a dejar de ser tan no sé qué y toda esa cosa lo único que hace es alargar el proceso y producir un aferramiento mayor con lo cual si el otro fuera una buena persona sana persona si se queda va a ser por lástima y si se va va a huir posiblemente otro continente de alguien tan insoportable como nosotros a la que le está diciendo no te amo y no puede entender eso uno o sea que el aferramiento puede darse por costumbre porque esa es otra cosa puede darse por un amor equivocado que ni siquiera es amor a veces es simplemente apego apego o puede darse porque simplemente el otro me dice que no me ama y yo no puedo entender eso creo que si cambio algo yo me va a amar no la verdad que no es lo que sucede no es lo que sucede y si va a suceder no va a suceder bajo esos términos o sea va a tener que mediar una separación y si esa pareja está hecha desde el amor para seguir juntos sanamente y ayudarse a evolucionar recíprocamente van a volver a encontrarse bajo mejores condiciones pero no bajo ser nosotros menesterosos de amor mendigos de amor una amiguita de amor por favor no me dejes toda esa cosa y hay canciones que además nos lo refrendan y películas y todo eso bueno por ahí lo único que va a haber es dolor así que aferramiento vendría por allí y me gustaría Rosita contar una breve metáfora de algo real y pedirte por favor que me ayudes ¿puede ser? si como no mira en una época yo salía a caminar a orillas del bosque temprano yo vivo frente al bosque del hospital entonces bueno iba esa era mi caminata ahora elijo a otros circuitos y un día vi algo que me impactó tanto la imagen y yo digo ¿por qué me impacta tanto? más allá del dolor de que era un pájaro muerto me impactó de otro modo digo esto significa otra cosa esto simboliza otra cosa y lo que simbolizó ahora voy a contar cuál era la imagen que escribí por allí creo que la columna escrita se llama quedarse de más si alguien quiere buscarla era en nuestro país les cuento a quienes no vivan aquí o Río de la Plata el ave nacional se llama hornero el hornero es un ave muy modesta que tiene un horno perdón un nido muy sofisticado lo hace la pareja de barro es como si fuera un balón de fútbol un poco más pequeño todo de barro es un hornito como los que se hornea el pan y tiene todo un sofisticado mecanismo donde uno no podría meter la mano y sacar un pichón por ejemplo tiene una puerta que divide hecha de barro es una maravilla el horno del hornero el nido del hornero es una maravilla se había caído la rama se había caído con el nido y estaba el pájaro muerto no había pichones no había huevos y yo pensé se quedó de más se quedó de más se quedó tanto de más o sea la rama se tiene que haber agitado había habido seguramente tormenta no recuerdo una rama no se cae así nomás tiene que haber habido un ruido tiene que el instinto tiene que haberle avisado y tendría que haber podido hacer lo que nosotros no podríamos que es volar volar se quedó de más en el nido se quedó de más en la rama y se le costó la vida entonces hay veces en que yo pensé esto soy yo esto soy yo yo me tengo que acordar de esta imagen quedarse de más en una empresa que nos trata mal en una familia que nos trata mal quedarse de más en una amistad que ya no es quedarse de más en una pareja que ya no es nos puede costar la vida a veces literalmente o sea alguien nos mata y otras veces nos enfermamos emocionalmente o también del cuerpo Rosita así que bueno esa es la imagen que a lo mejor a alguien le sirve que se la transmita Rosita ¿me ayudas? mi inquietud es saber qué es lo que pasa por nuestro interior cuando sobrellevamos una relación que nos daña en todo sentido y segundo cómo se puede vivir por ejemplo con una pareja con una nueva pareja y con un fantasma de un viejo amor que uno que se nos arrancó de la vida como si fuera qué sé yo que te sacan algo de tu cuerpo una cosa qué importante eso qué importante sabés que la segunda pregunta está le pediría Andreita Sole que la anote para una segunda columna cómo sobrevivir a un buen amor que no está más y hay veces me parece que sería tan importante eso que sería para desarrollarlo en otra en otra columna destaco tu pregunta para eso en la próxima en el próximo capítulo es muy interesante me vienen varias cosas a la cabeza que no nos van a alcanzar así que querés que lo hagamos después de la tanda dale ahí nos quedamos entonces me quedo a la espera por favor retomamos contacto con Virginia Gawel licenciada en psicología y directora del centro transpersonal de Buenos Aires Virginia bueno y aquí estamos ¿no? ¿por qué nos quedamos con una situación de aferramiento doloroso? más o menos sería así la pregunta claro ¿qué es lo que pasa en nuestro interior que haga que toleremos esta relación? ya ya en general son muchos los factores o sea que pondría así por ejemplo estar bajo una combinación exacta en donde hay alguien que manipula para que nos quedemos y nosotros tenemos la estructura para ser manipulados en ese punto en particular o sea que cuando esa junta se da se vuelve algo pegajoso se adhiere como el cemento de contacto pones de un lado y pones del otro cuando los juntas se pega entonces hay veces en que la persona que tiene aferramiento no tiene enfrente a alguien que quiera ese aferramiento ese aferramiento y otras veces sí o sea que manipula esto es tiene la habilidad para ingresar al inconsciente de la persona y llegar a sembrar algo que recordé también de esta persona nefasta te vas a quedar sola te vas a quedar sola sin mí te vas a quedar sola esa era la y la verdad que no ¿sabés que no? anoten también y la verdad es que la parte de quedarme sola me pareció maravilloso en sí y comparado con eso pero superador ampliamente o sea que podemos tener enfrente a alguien a quien le conviene por cualquier razón tener una víctima bollando a veces hasta es de índole económico por otras razones o por el mero placer de tener el poder de alguien bollando alrededor y a veces más de una persona bollando este drama a veces se da con alguien que tiene más de una pareja y a sabiendas o sea que que está por ejemplo situación de pareja oficial con alguien y tiene a otra persona aferrada desesperadamente porque la sensación es la de ese bebé y hay veces en que hay huellas en el inconsciente en donde lo que la persona está evitando es lo que siente ese bebé que se aferra al dedo del médico no voy a morirme me muero si te vas las canciones lo dicen me muero si te vas y resulta que uno no se muere si se muere lo que si tiene que saber uno es que va a pasar por un duelo que a veces es mucho más corto de lo que uno hubiera imaginado porque el duelo en casos así lo que puede permitir es cobrar perspectiva y darse cuenta de que uno estaba o con una persona muy tóxica muy nefasta o en un vínculo muy tóxico porque si la persona es una buena persona pero no nos ama no vamos a tener un buen vínculo y no vamos a tener una buena vida entonces la persona quien padece de este hospitalismo romántico por decirlo de alguna manera romántico en un sentido que está todo en la cabeza y en los condicionamientos pero que no es amor la persona cree que es amor es más alguien puede estar escuchando esto en este momento sufrir lo que sufre y decir si Virginia todo lo que vos decís es así salvo lo mío lo que yo tengo con fulano eso si es amor es el amor de mi vida tengo que informar que por empezar la vida está muy larga y el amor de la vida de uno pueden ser más de un amor así como podemos tener distintas vocaciones muy amadas que luego de un tiempo largo de ejercerla ya no queremos hacer más eso entonces el amor de mi vida es una expresión que necesariamente tiene que cambiar en nuestra sociedad y para nuestro interior podemos saber que puede haber más de un amor de nuestra vida que sea importante esa expresión viene de cuando la vida era corta y el amor además estaba con una pistola apuntando en la cabeza socialmente no te podés separar así que mejor que no te equivoques casándote porque esto va a ser para el resto de la vida no importa cómo salga entonces esa cosa de el amor de mi vida es una cosa que podemos empezar a sospechar que es aferramiento en esta cosa de y ahora qué voy a hacer con mi vida y ahora qué voy a hacer con mi vida y ahora vas a seguir viviendo es más creo que es equivocada la expresión bueno voy a tener que rehacer mi vida rehacer mi vida es que queda deshecha y no tiene por qué quedar deshecha lo que necesita quedar deshecha sí es esa figura ese patrón antiguo de aferramiento es un patrón ese patrón si se deshace pero no a los hachazos ese patrón se puede deshacer como un terrón de azúcar de los de antes en un poco de agua ponemos el terrón y se deshace o como el hielo que ponemos en un poco de agua y bueno se deshace deshacer ese patrón de aferramiento es muy importante porque la experiencia clínica demuestra que quien tiende a generar vínculos de aferramiento va a cambiar no el patrón si no cambia el patrón va a cambiar de vínculo de persona pero va a generar el mismo tipo de relación o sea se va a aferrar a la persona B y luego a la C y luego a la D y no se sabe por qué mala suerte por qué designio del destino va a seguir siendo dejada y por qué es espantoso alguien que se aferra realmente parece amor al principio pero cuando uno siente que tiene colgando a una persona que se ha soldado a nosotros no es agradable no se lo vivencia como qué hermosa que es cuánto me ama esta persona en general lo que va generando la persona que se aferra es algo que es una desestima desestimar por parte del otro imaginemos que fuera alguien sanísimo el partener o sea está el aferramiento quien se aferra y el aferrado la persona sana que siente que alguien se le aferra y está con los mensajitos y está con todo el tiempo encima y está si te vas me muero yo no puedo vivir sin vos y todo eso la verdad que ninguna persona sana tolera eso en algún momento va a sentir desprecio va a sentir desprecio ¿por qué? porque lo que hay no es una persona es un cero es un cero o sea si estoy con vos que soy uno soy una persona valés diez y si yo me corro valés cero yo no quiero estar con un cero yo quiero estar con otro uno yo quiero estar con un par si soy una persona sana entonces la persona que propende al aferramiento va a tener que trabajar sobre sí y ahí hace falta un psicólogo un psicólogo que ayude a trabajar la raíz de ese aferramiento hay veces en que ha habido carencias muy fuertes en la infancia no todo se resume en la infancia pero hay veces en que ha habido carencias muy fuertes en la infancia y que de ese hospitalismo por decirlo así y hay veces en que eso ha ocurrido después alguien que queda huérfano en la adolescencia alguien que vi una separación traumática en una primera pareja de quien estaba muy enamorado entonces se aferra con uñas y dientes al segundo o a la segunda pareja pero ese aferramiento realmente no le va a conducir al amor así que si alguien encuentra que hay patrones de aferramiento lo primero que tiene que necesitar así como dicen los buenos médicos cuando salen en los medios y dicen miren la aspirina tal cosa pero hay que consultar con un médico si vos precisas aspirina todos los días tenés que consultar con tu médico porque podés producirte un daño muy grave bien si alguien el que escucha propende al aferramiento tiene que consultar con un profesional un psicólogo un consultor psicológico de allí para abajo por lo menos en la Argentina no hay ninguna carrera realmente ninguna profesión que habilite para trabajar en el campo de salud emocional y trabajar significa y yo lo he hecho muchas veces Rosita como terapeuta darle la mano al paciente y decir yo te voy a acompañar en la abstinencia porque es como una droga es una droga o sea cuando yo me aferro a Juan Juan es mi cocaína si yo voy a trabajar para desaferrarme de Juan realmente voy a pasar por ese hospitalismo la sensación de que me muero si no lo llamo como amigas hemos acompañado o hemos sido acompañadas o amigos o sea no la llames no 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 o sea llamame a mí pero no lo llames no lo llames así Juan fuera un desgraciado o Juan fuera la mejor persona del mundo esto se acabó no lo llames no estés detrás porque si esto va a volver no va a volver bajo esos medios o lo mejor que te puede pasar es no seguir con este vínculo es muy difícil para la persona desaferrarse porque va a tener que afrontar ese duelo y ese duelo se lo vive como que uno va a morir va a deshacerse se le va a romper el corazón y en verdad necesita ayuda para atravesar ese duelo a veces hasta necesita un psiquiatra para que ayude a modular la ansiedad o alguna medicación de orden homeopática para depende de la medicina que uno elija o de medicina china lo que fuere para bajar la ansiedad de la ausencia y sabes que me acordé también de una paciente a la que tuve el honor de acompañar en este proceso ella me enseñó algo muy valioso ella pudo ella pudo en ese proceso de desaferramiento de lo que quedamos en eso en que bueno en aquel momento no había whatsapp celulares ni nada o sea yo tengo 57 años y me recibía a los 22 no existía ni teléfono inalámbrico existía así que se discaba lo que ella si querés llamarlo por teléfono llámame a mí o sea estar presente 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 armar un grupo de sostén citar a terapia a las amigas armar una red a la prima armar una red o sea quien puede sustituir para que igual que en una abstinencia de alcohol o cualquier droga pasar el periodo crítico en el periodo crítico esa persona va a necesitar una red hay veces en que hay en Argentina hay una fundación que tiene material muy bueno fundapap como papá fundación para personas adictas a personas fundada por gente muy digna que tiene hasta un programa de radio donde hay podcast que pueden escuchar también quienes se sientan identificados en el esta paciente lo que me dijo es me di cuenta de que después del gran dolor que es un desgarro que a veces hasta se siente físicamente y a veces hace falta consultar a un cardiólogo porque uno siente sensaciones en el pecho eso es lo que uno teme atravesar en lo inmediato que es ese bebé agarrado que si no me sacas doctor de acá yo me muero dentro de la panza de mi mamá y eso sí es cierto eso sí es cierto quien te muera sin él o ella no es cierto y si seguís con una enfermedad crónica de extrañar ya vamos a la próxima columna el lunes que viene ella me decía después del primer gran dolor ahora lo que me estoy dando cuenta es que son como cólicos alguna vez lo he dicho esto en alguna de las columnas ella pasaba por este periodo y era me muero me muero me muero me duele me duele quiero llamar quiero llamar yo ya sé que va a pasar ya sé que va a pasar o sea que es intenso 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 y después afloja y como sé que va a pasar sé que va a volver voy a volver a sentir que lo tengo que llamar lo tengo que llamar entonces en ese momento llamo a una amiga te llamo a vos o escribo 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 grabo a la nada grabo al celular la parte que tiene para grabar pero no le grabo a él entonces le digo todo lo amo lo amo lo extraño pero no se lo mando y si no aguanto porque ya sé que va a volver y ya sé que va a volver a pasar y lo que fue pasando es que los cólicos fueron los cólicos emocionales cada vez más espaciados cada vez menos intensos hasta que desaparecieron en general en general el proceso es cuando todo eso acontece uno mira y dice y de este estaba yo enamorado o de esta estaba yo enamorada o de este estaba yo enamorada quien sea o la verdad que fue muy lindo y fue muy linda persona pero no me ama entonces bueno se me mueve algo alguna mariposita que quedó dando vuelta pero no es para mí no es posible este amor entonces llega uno a la última etapa de duelo que es así uno sigue con su vida uno sigue con su vida y ese dolor intenso si uno pudo tolerarlo y atravesarlo fíjate vos la mayoría de los suicidios sobre todo en adolescentes se dan por amor no correspondido y la verdad todos hemos sufrido amor no correspondido y cuando la vida pasó uno se da cuenta de que si se hubiese suicidado en ese momento en que le pasó por la cabeza quiero morirme o que me maten o matarme y cuando uno tolera ese proceso y se va de ese vínculo y pasa el tiempo uno dice que cosa yo me hubiera perdido todo lo hermoso que vino después por ese vínculo haya sido horrible o haya sido lindo entonces básicamente Rosita hay que armarse de valor y de una red que nos acompañe para poder atravesar ese duelo y si estamos en riesgo mucho más si es un vínculo de riesgo hoy en día hay dispositivos en la mayoría de los países para ayudar a la persona que está en una pareja de riesgo a la cual encima está aferrada así que bueno más o menos esto Rosita no sé si querés agregar algo por favor si se me ocurre pensar que sin duda cuando uno o sea no puede afrontar el proceso de la ruptura de una relación no tiene nada que ver no es cierto la madurez cronológica con la madurez emocional en verdad es así o sea hay una parte nuestra podemos ser muy maduros en un montón de otras cosas o sea la persona es madura para resolver sus asuntos supongamos alguien que orfanó tempranamente y ha tenido la madurez de criar a sus hermanitos por ejemplo porque es la hija mayor pero a los 11 le tocó resolver eso tener que ayudar al papá a criar a los hermanitos que tenían 2 y 4 entonces tiene madureces en ciertas áreas de su vida pero allí no funciona puede ser gerente de una hipercorporación pero en el área de pareja tiene una madurez chiquitita chiquitita porque le han pasado cosas entonces ahí lo que nos hace falta es alguien que nos acompañe a crecer a desarrollar justamente esa madurez aquí mira te diría que redondeando hay que enfrentar o nos quedamos con un dolor crónico que es ese aferramiento y el dolor de todos los días todo el día todos los días o nos quedamos con el dolor de una única vez atravesarlo y salir y salir de eso igual que con cualquier sustancia una sustancia puede ser muy divertida y generar sensaciones interesantes y que se yo al principio pero como canta el Charlie García que es un buen ejemplo para esto que estoy diciendo el primero te lo regalo el segundo te lo vendo o sea va a haber un momento en donde te vas a sentir horrible en el cuerpo vas a arruinar tu vida con la droga entonces o haces algo que es abstinencia total te internas si hace falta abstinencia total porque es la única manera de salvar tu vida o vas a seguir con el dolor crónico de esta porquería que te está quitando la vida tuya entonces la verdad es que los que hemos padecido dolores físicos crónicos y te dicen mira hay que hacer una intervención quirúrgica de esto cuando yo me dolía el pie accidentado me dolía me dolía me dolía me dolía bueno volví a mi médico que tenía tres operaciones en ese pie y me dice mira tenés los huesos necrosados acá lo único que queda es poner una prótesis yo salí me esperaban dos amigas en la esquina del hospital bueno ¿cuándo? ¿cuándo? ¿cuánto tiempo dura en la rehabilitación y cuándo voy a poder volver a conducir para trabajar? esas fueron mis preguntas igual que si fuera el almacenero ¿cuánto sale? si llevo estos tres paquetes así fue o sea yo el dolorete no lo quiero más esa es la solución listo corta el hueso hay que cortar dos huesos poner un aparato hacelo ya por favor y salí muy tranquila organizando mi agenda y les dije me van a tener que cortar dos huesos y ponerme un aparatito es una prótesis con una bisagra listo yo no quiero más este dolor uno tiene que llegar a esa masa crítica de conciencia de que hay que pasar por el otro dolor o sea vas a tener que pasar Virginia tres meses en silla de rueda otra vez dale listo ¿cuándo lo hacemos? te va a doler vas a tener otra vez listo ¿cuándo lo hacemos? porque esto yo no lo aguanto más entonces uno necesita y a lo mejor es después de esta columna decir necesito ayuda necesito alguien que me diga aquí hay que hacer cirugía mayor y a lo mejor ni siquiera luego va a ser tan grave como uno creía la verdad fue menos penoso que todo lo anterior que yo viví con ese pie y lo mismo me pasó emocionalmente fue mucho menos penoso desaferrarme y volverme una mujer libre creo que hoy me siento preparada para afrontar cosas que antes no porque pude contar con esa persona con la que uno siempre tiene que contar que es consigo mismo yo hoy cuento conmigo como no contaba en aquel momento para eso así que bueno pero tuve que tener la ayuda de un terapeuta yo que tengo tantas herramientas y si pero necesito mi terapeuta porque las mismas cosas las propias cosas uno no siempre las puede ver ni resolver como puede ayudar a resolver las de otros como los médicos que tienen su médico de cabecera así que esto Rosita querida la verdad muy ilustrativo creo que uno aprende siempre y aprende todo el tiempo nos viene muy bien escucharte Virginia gracias Rosita gracias por tus preguntas por estar allí por esto que va sucediendo entre todos con nuestros escuchantes gracias Paula por la pregunta ojalá que esta respuesta te ayude a tu libertad en todo sentido Virginia nos volvemos a reencontrar el próximo lunes el próximo lunes estaremos aquí que hemos cambiado de día hoy es 20 de mayo de 2019 estamos los lunes al aire y bueno ahí están los que quieran encontrar en el sitio web del centro transpersonal de Buenos Aires las columnas anteriores allí las encuentran donde dicen material gratuito y hay videos también que hemos compartido y siempre compartimos estoy en instagram también por mi nombre y apellido donde comparto videitos de un minuto como permite instagram y pueden mandar solicitud de temas a que número por favor si les digo al más 54 9 23 23 5 2 6 y 4 9 7 perfectísimo está también en las columnas anteriores así que le mandan a Rosita temas y vamos sorteando temas para ver cuál podemos tocar en cada oportunidad gracias chicas gracias a mi hermano Mario Luis Gawel que hace la edición de sonido del programa y gracias a vos siempre mi querida y aquí las chicas también te quieren saludar Virginia gracias muy interesante Virginia un beso grande gracias un abrazo muy grande para vos excelente Vir gracias gracias y gracias a nuestros escuchantes siempre que dan sentido a que este espacio exista nos volvemos a encontrar Virginia muchas gracias un beso grande gracias igualmente Virginia Gawel entonces licenciada en psicología directora del centro transpersonal de Buenos Aires hoy hablando de este tema que es aferrarnos a una relación aferrarnos a una relación Subtitulado a la amiga